vamos a aprender el punto bajo en x que es el punto que se usa en los amigurumis porque es una puntada más apretada que el punto bajo normal que es en b entonces vamos a aprenderlo ya tenemos nuestro anillo mágico vamos a tejer sobre el lado izquierdo del anillo pasando por debajo de las dos hebras nunca las vamos a separar ni enganchar entre sus hebras el crochet pasamos limpiamente por el centro del agujero del círculo mágico vamos sobre el lado izquierdo pasamos por delante de la hebra y la enganchamos y la traemos adelante con dos puntos en el crochet pasamos por detrás de la hebra y tejemos los dos puntos que tenemos en el crochet aquí ya tenemos nuestro primer punto bajo vemos que se ha formado como una espiga aquí hay como una espiguita con dos lados un lado va hasta allá y acá al otro ahí vemos una espiga más o menos ahí vamos a poner nuestro marcador todo primer punto de cualquier vuelta en amigurumi lleva puesto el marcador vamos a ponerlo tomando esas dos hebras de este primer punto y es este es una y esta es la otra hebra muy bien estamos listas para seguir el crochet si eres principiante puedes tomarlo como cuchillo para cortar el cuchillo como cortamos con el cuchillo o como lápiz cuando vamos a escribir y así tejemos vas encontrando la posición más cómoda para tus manos para sujetar la hebra sujetar el anillo con la mano que no es dominante y la mano dominante es la que teje entonces ahora vamos al segundo punto ingresamos vamos sobre el lado izquierdo pasamos por delante de la hebra la traemos adelante una vez que tenemos dos puntos pasamos por detrás y tejemos tenemos dos puntos como vemos ahí se han formado dos espigas nuevamente ingresamos por el lado izquierdo y pasamos por delante de la hebra la arrastramos adelante pasamos por detrás con nuestros dos puntos y tejemos los dos ahí podemos ver que tenemos uno dos tres espigas con sus dos hebras cada espiga nuevamente ingresamos por el medio por el costado llegamos delante de la hebra la traemos adelante por detrás y tejemos los dos ahí vemos cuatro puntos ingresamos sobre el lado izquierdo siempre pasamos por delante la arrastramos adelante el anillo por detrás tejemos los dos y ya tenemos cinco puntos ingresamos hemos terminado seis puntos bajos que es lo que normalmente nos pedirá las piezas de amigurumi y estamos listas para cerrar el anillo con nuestro pulgar índice apretamos aquí y jalamos así este centro tiene que quedar bien cerradito y este aquí en huequito ya no se ve nada y ya estamos listos para leer nuestro patrón y ver qué nos pide en una segunda vuelta y estará poniendo en una segunda vuelta